La Biblia Ilumina Tu Vida Su Escuelita de Espiritualidad Contenido la Filiación Divina Hermanos y hermanas vamos a comenzar de inmediato el comentario Que les prometí ayer De este verso 11 de Jesús Cuando Jesús llama a su Padre, Padre Santo Padre Santo La Santidad de Dios hermanos y hermanas Concepto fascinante En la Biblia En la historia de la salvación La Santidad de Dios En un primer momento hermanos y hermanas debemos decir que en la Biblia La Santidad de Dios En un primer momento repito No se refiere al comportamiento de Dios Como se refiere en el caso nuestro No la Santidad se refiere hermanos y hermanas A esta trascendencia absoluta de Dios El ser totalmente otro Dios La Sacralidad de Dios Ya no se trata repito del comportamiento de Dios Sino la Sacralidad de Dios La trascendencia total de Dios Dios, Dios Nombre sagrado Por eso en el capítulo 3 Del libro del Éxodo Verso 5 Cuando ya ve Dios Se le aparece a Moisés En la salsa ardiente En el fuego ardiente Moisés se acerca Y le dice a ya ve Dios Moisés No te acerques Quítate la sandalia de los pies Porque el lugar donde tú estás Es un lugar sagrado Si la santidad en un primer momento Se refiere a la autotrascendencia absoluta O a la trascendencia de Dios La trascendencia de Dios El carácter de ser totalmente otro Dios Con respeto al mundo Con respeto al universo Con respeto al ser humano Con respeto al ser humano Pero ya en un segundo momento Cuando Dios entra en relación con nosotros La santidad de Dios se refiere A su comportamiento Claro Claro adintra Al interno de la trinidad Ya la trinidad se manifiesta La santidad se manifiesta Como amor Como amor Como Dios se relaciona con nosotros Amándonos Perdonándonos Y por eso Jesús Del comportamiento De Dios Con respeto a nosotros Jesús infiere El imperativo De ser santos Sean santos Como Dios es santo Y recordemos Que el contexto En el cual Jesús Nos da el imperativo Más exigente de la Biblia El versículo Más exigente de la vida De la Biblia Es el comportamiento De Dios Con respeto A los pecadores Dios ama A los pecadores Dios envía Su sol Sobre buenos Y sobre malos Dios envía La lluvia Sobre buenos Y sobre malos Dios no hace Distinción En la Manifestación De su bondad Entonces dice Jesús Sean santos Compórtense Entre ustedes Como Dios se comporta Con ustedes Compórtense Entre ustedes Como Dios se comporta Con ustedes Lo que Jesús nos explica Por ejemplo La parábola de Luca De Mateo 19 Del siervo Sin entrañas El siervo Sin entrañas Que no quiso Perdonar Una chilata Un dinerito Mínimo Con respeto A los millones Que el patrón Le perdonó A él Entonces El Señor está diciendo Oye Si tú Vas donde Dios A que te perdone Todos tus pecados Homicidio Robo Adulterio Fraude Engaño Mentira Violencia Pecados Gravísimos Que tú le has pedido Perdón a Dios Y Dios te lo ha perdonado Adulterio Homicidio Pensemos en el aborto Mentira Calumnia Violencia Asesinatos Pecado Pecado gravísimo Dios te lo perdono Ese perdón De Dios Tiene que tener Incidencia En tu vida Perdona Tus hermanos Por eso La Biblia Es muy exigente Como muy Todo La Biblia Es el libro De los libros Entonces Jesús El comportamiento De su padre Infiere Infiere El comportamiento De los hijos Sean santos ¿Por qué? Porque su papá es santo El mismo Pablo El texto que hemos cometido Efesios 5 1 2 Imiten a Dios Imiten a Dios El comportamiento De Dios Con respecto a nosotros Debe ser El paradigma El modelo De nuestro propio comportamiento Imiten a Dios Como hijos queridos Dios Dios siempre perdona Tenemos que perdonar Siempre Dios nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Nunca pasemos De largo Ante una necesidad Humana La santidad De Dios El profeta Isaías Es el profeta De la santidad De Dios El profeta Isaías Llama a Dios El santo Y es importante Hermanos Es hermanas Que en el Magnificat O en el Magnífica De María Su nombre Es santo El nombre De Dios Es santo Y Jesús En la oración Sacerdotal Lo llama así Padre santo Y la primera Petición De las siete Del Padre nuestro La primera es Santificado Sea tu nombre Que tu nombre Sea santificado Lean por favor El comentario Que hace el Catecismo A las siete Peticiones Del Padre nuestro Una belleza Doctrinal Una belleza Teológica Lean a ese Hermoso Comentario Santificado Sea tu nombre Padre santo Hermanos Hermanas Que la santidad De Dios La santidad De Dios No tanto Ya en su Primera Asección Como la entiende Primero la Biblia La santidad De Dios Es su Es su Carácter Sagrado El Absolutamente Trascendente El Absolutamente Otro La santidad El Absolutamente Otro Dios Es Espíritu El eterno Viviente Dios Entonces este Dios Es el santo Como lo llama Isaías Este Dios Su nombre es santo María Santísima Y cuando Jesús Se dirige a él Padre santo Dios Dios En su carácter Trascendente Absoluto Y luego El comportamiento De Dios Con respeto A nosotros Debe ser El paradigma El modelo Del comportamiento Entre nosotros Hermanos Hermanas Ese comportamiento De Dios El Padre Nos lo da En su Hijo Por eso Por eso Jesús Es el gran Teólogo Del Padre La parábola Del Hijo Pródigo Así es Dios Este muchacho Desobediente Rebelde Vuelve a su casa Y esto Lo asombroso El papá No le reprocha Nada 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 Le reprocha Absolutamente Nada No le recuerda Su pasado Actuemos Así Los pastores Los sacerdotes Los diáconos Los papás Tejrenos Papá Y mamá Que actúen Así Con su hijo Siempre pongo Para este ejemplo Una muchacha Buena ¿Verdad? Pero se enamoró De un Delincuente Se enamoró Locamente Papá Y mamá Muchacha Que no te cases Con ese muchacho Pero ¿Y cómo? Tú estás loco ¿Qué es lo que te ha pasado? Dios mío La muchacha No hace caso Y se va El muchacho Realmente Loco Se enamoró La embarazan Y después Que la embarazan Le cae a palo Y se la devuelve A su padre Entonces Estos padres Escuchen bien Los papás Las mamás Escuchen bien Si han aprendido El comportamiento Del padre Cuando la muchacha Llega Y aquí hago siempre Un poco De humor Llegó Juanita Con el barrigón Embarazada Cuando Juanita Llega embarazada Si los papás Han comprendido El comportamiento Del padre A través de la parábola Del hijo pródigo No hay que decirle Absolutamente Nada Mira que te lo dijimos Un tíger Ahora viene Embarazada Nada Quien hace eso No ha comprendido La parábola Del hijo pródigo Besos Caricias Le ponen las manos En la barriguita Y cuantos meses tiene Y que nombre le ponemos Mi amor Ternura Y fiesta Fiesta No hay que reprocharle Nada Mira que te lo dije No Nada de eso Quien le reprocha Algo A la muchacha No ha comprendido La parábola Del hijo pródigo Y no ha comprendido El comportamiento De Dios Para nosotros La santidad De Dios Por eso Hay que entender A Jesús Y vivir a Jesús No hay que decirle Nada a la muchacha O al muchacho Que después Que después que papá Y mamá Se alcanzan De aconsejarlo Que no haga esto Y lo hacen Y se van Yo soy adulto Déjenme tranquilo Después vuelve No hay que reprocharle Absolutamente Nada No hay que recordarle Su pasado Aprendamos Los sacerdotes Los obispos Los diáconos Los discípulos Y discípulos De Jesús Aprendamos De la santidad De Dios Que nos encanta Reprochar Y llamarle La atención Al otro Y recordarle Su pasado Oscuro Nada de eso Hay En la parábola Del hijo pródigo Vivámosla Y vivamos La santidad De Dios Como Jesús La vivió Y nos La enseñó Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos La imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Amado Bendito Jalado Amado Bendito Jalado Amado Bendito Jalado Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Amén. Dios te salve María, intercede por nosotros. Dios te salve María, que sea eficaz en nuestras vidas. Perdona nuestras culpas y pecados, y danos la conciencia de la filiación divina. Amén. Amén. Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.